Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabras sueltas con usted. Este domingo 16 de junio estamos haciendo desde la ciudad de Quito esta nueva entrega a través de la plataforma Colectivo. Siempre agradecemos su compañía. Vamos a tratar el tema de la deuda externa. Recibimos, no el viernes más reciente, el anterior, una noticia que debería tener mayor impacto, pero bien sabemos cómo se están comportando los medios, los medios de información comerciales, las cosas que nos ocultan. Es que el propio ministro de Finanzas del actual gobierno, del gobierno del señor Moreno, nos trajo un dato sobre la deuda externa ecuatoriana. La fijó en 55 mil millones de dólares, después de dos años de estar en el poder ellos. Y recordemos que en 2018 el contralor, el señor Selly, estructuró una comisión para la auditoría de la deuda externa. Y fijó por encima de 61 mil millones de dólares esa deuda externa. Alguien está mintiendo. La tendencia es que creemos, o creo, que quien mintió es el contralor Selly. Y montaron toda una comisión. Y ahí, en esa comisión, hubo personajes de la política ecuatoriana. León Roldós, Marcelo Merlo y otros más. Ya vamos a dar todos los nombres. Para tratar este tema, que es importantísimo, porque nos interpela, interpela a los medios, interpela a altos funcionarios del actual gobierno, interpela a funcionarios del Estado que están ahí y que se han burlado de la sociedad ecuatoriana. Andrés Arauz Galarza nos acompaña. Usted lo conoce. Andrés está haciendo ahora un doctorado en Economía en la Universidad de México, en la UNAM. Andrés es experto en Economía Pública y exdirector del Servicio Nacional de Contratación Pública. Andrés es investigador en Integración Regional, Finanzas y Tecnología, ex asesor del Ministerio de Política Económica. También fue viceministro y subsecretario de Inversión Pública de la Secretaría Nacional de Planificación y fue ministro coordinador de Conocimiento. Le decía que está sacando su doctorado en Economía. Estudió, entre otras cosas, su licenciatura en Economía y Matemáticas en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Ha sido docente en la Maestría de Finanzas y Economía Empresarial en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Economista de Balanza de Pagos del Banco Central del Ecuador y asistente de investigaciones en la Universidad de Michigan también. Cosa no rara, pero ya vamos a conversar con Andrés. Andrés habla el español, lo va a constatar inmediatamente, inglés, francés y ruso, según los datos que yo tengo. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Un honor poder estar aquí contigo, poder compartir con la ciudadanía y gracias a colectivos por permitir esta oportunidad. Yo decía, vamos a indagar primero estos datos curiosos. ¿Por qué hablas ruso? ¿Por qué debiste aprender ruso? Bueno, es parte de la historia de mi vida. Con mi familia vivimos un tiempo en Rusia por el trabajo de mi familia. Nos mudamos allá en mi juventud cuando era niño. O sea, tu padre se tuvo que ir con toda la familia. Sí, sí, sí. ¿Era Rusia o la Unión Soviética? No, era Rusia allá. Era Rusia, aunque efectivamente él también estudió en la Unión Soviética, por eso tenía la ventaja del idioma. O sea, que tú no viviste la perestroika, la glasnov, no estuviste ahí para vivir. Yo llegué a Rusia en el año 92, justo cuando estaba ese momento de transición. Así que, bueno, pude vivir esa transición económica al capitalismo. Era muy niño, pero sí recuerdo muchos episodios. Sí, sí. ¿Y recuerdas el ruso? ¿Lo practicas o se te va olvidando porque no hay dónde practicarlo? No, sí, sí, sí lo practico. Estoy en cursos de refrescamiento, de hecho, en la universidad también. Y trato de mantenerme al tanto del tema. En teoría no es tan difícil como parece, ¿no? Digo, el idioma ruso, ¿no? Porque tiene algunas similitudes con nuestro castellano, porque se pronuncia como se escribe. Sí, es un idioma fonético. Sí, sí. Eso es una ventaja, por ejemplo, no hay que saberse símbolos para cada palabra, sino que solo las letras y a partir de ahí se puede avanzar. Que no es lo mismo con los otros dos idiomas que hablas, el inglés y el francés. Que no sé qué hacen un montón de letras que nunca las vas a pronunciar, pero están ahí. Y que lo único que hacen es complicarte la vida, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero bueno, cada vez más el inglés sigue siendo el idioma universal. Alguna vez conversaba con Ha-Joon Chang sobre la importancia de que la gente aprenda inglés. ¿Con quién? Ha-Joon Chang, un investigador coreano muy prestigioso en el mundo del desarrollo. Ha estado acá en el Ecuador un par de veces. Y él decía que el lenguaje universal no es el inglés. Es lo que él llama el bad English. Todo el mundo habla el inglés más o menos y con eso nos basta para entendernos en el mundo. Sí, sí. Y el francés, ¿por qué lo aprendiste? ¿Por qué lo hablas? Bueno, el francés también. Tuve la oportunidad de cuando vivía en Rusia, en la escuela que estudiaba, enseñaban también francés. Y luego continué con los estudios de francés. Estuve un tiempo en Francia también. Y bueno, ahí estaba fresco también. Es una ventaja esto de ser políglota, ¿no? De manejar algunos idiomas. Claro, no. Imagínate, para los fines de investigación, para poder hablar con la gente en el mundo, interactuar. Lamentablemente, el mundo de los países en vías de desarrollo, de los países del sur, todos tenemos lenguajes de las colonias. Entonces, si uno quiere hablar con compañeros de África, por ejemplo, se habla en francés y eso es una gran ventaja para la comunidad. Sobre todo los del África del Norte, ¿no? Claro, en África del Norte. África central, subsahariana también, el Congo. Porque te vas a Sudáfrica, en cambio el inglés es el que te sirve, ¿no? Pero es una gran ventaja y te agradecen mucho cuando les hablas en su idioma, ¿no? Se facilita la comunicación. Claro, claro, sí, es una ventaja, indudablemente. ¿Y tú sientes que hablas español o castellano? ¿Qué hablas tú? Mire, yo empecé pensando que hablaba español, pero hace pocos años tuve un aprendizaje muy importante con amigos catalanes de la importancia de seguirle denominando castellano, ¿no? Porque es una imposición decir que es el único lenguaje que se habla en lo que se conoce como el estado español. Y empecé a apreciar mucho más la importancia de denominarle el castellano. Sí, por ejemplo, recientemente, claro, en el Congreso de la Lengua que hubo en Argentina no hace mucho, Mempo Yardinelli, que es un escritor argentino del Chaco y que también ha venido muchas veces al Ecuador, sacó en Página 12 un artículo que decía, yo hablo castellano americano. Español es una marca de los españoles que quieren posicionar esa marca, ¿no? Claro. Y entonces, de hoy en más tenemos que defender esto, que hablamos un castellano americano. Sí, me parece fenomenal esa definición. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo, la gente te ubica con toda seguridad, aunque estás ahora en México porque estás haciendo el doctorado en la UNAM. Pequeña digresión, ¿cómo te va en México? No, muy bien. La verdad estoy muy, muy contento allá en México. Estamos, como decían, en un momento de optimismo, de esperanza allá en México. La universidad es excelente, me han tratado muy bien. Todos los compañeros allá, mis maestros, mis profesores, la comunidad de investigación es de muy alto nivel. Y como digo, en general, estoy muy contento allá en México. Es una ciudad increíble. Y ahora cada vez más se vuelve una especie de epicentro de la actividad política en América Latina. Y veo eso también con mucho entusiasmo. Pero uno a veces no alcanza a entender cómo es esto de vivir en una universidad, una ciudad que en toda su extensión tiene como 23 millones de habitantes. ¿Cómo es eso? Bueno, es una de las ciudades más grandes del mundo. Ahí está todo el Ecuador y un poquito más. Pero bueno, es un reto tener que planificar, ordenar una ciudad de ese calibre. Pero bueno, uno aprende a convivir con el tráfico, con que siempre haya gente. Dicen, en México máximo puedes hacer dos actividades, una en la tarde, porque el resto te la pasas transportando. Entonces empieza uno a planificar de manera diferente, pero también puedes ver el valor del transporte público, algo tan esencial, ¿no? Que mantiene no solo el ordenamiento y la lógica a la sociedad, sino que también le da un espíritu de sentimiento y ánimos colectivos, ¿no? Porque cuando tú entras al metro, te sientes identificado con esa masa enorme de personas que tienen historias de vida, objetivos de vida comunes, diferentes, lo que sea, pero sí te da un sentimiento de pertenencia que no la sientes jamás cuando estás en el vehículo. El vehículo es el carro privado, es esa atomización, es individualismo. Exacto. Es terrible, es tenaz. Y estar en el transporte público como el metro mexicano, te sientes parte de algo más grande. Es que una de las trampas del capitalismo es precisamente denominarnos individuos, la tendencia a la individualización, ¿no? Mientras más individuos somos, más sometidos estamos. Esa es la trampa, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, o sea, te lleva a la alienación y ahora peor con las tecnologías actuales que explotan y profundizan ese individualismo, desmovilizan y hacen imposible la acción colectiva. Yo comentaba con algún compañero el otro día que a mí me parece que esta inserción en las redes sociales desde la lógica individual, ni siquiera deberían llamarse redes sociales, sino apenas redes digitales, porque de social no tiene mucho, sirven más bien como una especie de supresión de la movilización, porque antes, cuando estábamos indignados, daba ganas de salir a la calle y ahora cuando uno está indignado, manda un tuit o un mensaje y ya se siente aliviado, es un desfogue a través de estos mecanismos, ¿no? Que me parece que hay que seguir analizando mucho más el rol de las redes digitales modernas, de cierto estilo, como un elemento desmovilizador que va apagando la indignación a través de una especie de terapia grupal virtual. Sí. Y creo que eso está teniendo impacto en todo el mundo. Claro, y eso quizá explique también lo que pasa en Ecuador, ¿no? Que hay como una apatía aparente, ¿no? Hay indignación, pero como tú lo acabas de decir, quizá se expresa más en esa red individual, esa red tecnológica, y no se expresa en el colectivo, ¿no? Y parecería ser que estamos simplemente resignados, aguantando, y yo no creo tanto en eso. Yo creo que hay unos niveles de indignación, pero que han encontrado otros canales de expresión, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que si antes con el graffiti se permitía que la gente se exprese en el lugar público, en la plaza pública, y de esa manera alimentar la reflexión social, bueno, el graffiti se ha reducido a un espacio virtual que además es fugaz y se... no presciende, ¿no? Se queda ahí y al segundo después ya tienes un nuevo elemento que va marcando otros temas en la agenda. Así que pongámonos a pensar, creo que es un reto para todos quienes hacen nuevos sentidos, construcción de ideas, este mecanismo que está operando ahí, ¿no? Y has traído a colación un tema que en efecto ha tendido a desaparecer, y ni siquiera le dimos una correcta despedida, el graffiti, que en una época tuvo un enorme poder, ¿no? Se hicieron libros porque la verdad que las paredes hablaban y las paredes protestaban, pero eso se ha ido perdiendo. ¿No perdiste contacto con Ecuador, en cambio, tú? No, no, en absoluto. Yo estoy muy conectado, digamos, es otra de las ventajas de las tecnologías, estar permanentemente en contacto con los compañeros, con los amigos, con la familia, pero también con los desenvolvimientos, la coyuntura del país, ¿no? He ido también no solo siendo un observador pasivo, sino que he estado involucrado junto con otros compañeros que estamos afuera, que estamos analizando la situación del Ecuador, conformamos un pequeño colectivo denominado el Observatorio de la Dolarización. Sí, eso es una página en donde tratamos de plasmar elementos de análisis críticos que esperamos que contribuyan al debate en el Ecuador, y creemos que ha tenido un éxito relativo en términos de posicionar algunas cosas, hacer visibles algunas cosas que no están ahí, y aspiramos a que por lo menos en la historia sepa que alguien lo dijo en su momento, y las consecuencias que podían tener las medidas que se iban tomando, y que sí hubo advertencias y alternativas. Por eso tu presencia para nosotros es importante, ¿no? Porque yo ya lo anunciaba al principio, ¿no? Tuvimos esa noticia el viernes hace ya más de ocho días, diez días, en la que, noticia en la que el ministro de Finanzas, Martínez, da un dato de la deuda ecuatoriana, y la fija en cincuenta y cinco mil millones de dólares. Y yo también decía, en dos mil dieciocho, marzo, por ahí, la Contraloría hace una auditoría de la deuda, después de que ya se había hecho una auditoría, y la ley manda, que ya no se puede hacer dos veces esa misma auditoría, pero sin embargo, el Contralor Celi lo hizo, y ahí fijó en más de sesenta mil millones, tú tienes el dato exacto, porque no sé si son sesenta y un mil millones la deuda externa ecuatoriana, y ahí ese colectivo estuvo integrado por un montón de personas, que supuestamente representan lo mejor de la conciencia ecuatoriana, como para pasarle un examen al tema de la deuda, desde supuestamente también una perspectiva ética, superior, y simplemente después de dos años, o un poquito menos, la mentira se ha caído. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, mira, esa veeduría fue realmente una justificación política, mediática, para hacer un cambio total del modelo de financiamiento que tenía el Estado ecuatoriano, y es sobre eso en lo que me quisiera expandir un poquito, pero para ver simplemente quiénes conformaban esta veeduría, yo no coincido que eran los representantes de la ética y de la moral de la política ecuatoriana, para empezar, por ejemplo, el primero en la lista de la veeduría era Marcelo Merlo, que se descubrió que tenía varias offshore, donde escondía su fortuna personal en el exterior, lo cual no solo es un impedimento legal ya a partir del referéndum del 2017, sino que debería ser un cuestionamiento ético a participar en una de estas instancias, ¿no? Entonces, Merlo es un personaje que se repetía en esta veeduría, estuvo en la terna de Moreno para encabezar el Consejo de Participación, y recuerdas que tuvo que salir de esa terna también. Pero estuvo en el legal, el de... Y luego estuvo en Judicatura. En el Consejo de la Judicatura. Pero digo, o sea, se repite en tres instancias a partir del 24 marido de la decisión. Presidió el Consejo de la Judicatura. Y presidió el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, yo lo puedo decir, me atrevo a decirlo, de Trujillo. Claro, por supuesto. En violación de la ley de pacto ético. En violación de la ley de pacto ético. Es decir, no solo que debía haberse dado por terminada sus funciones cuando terminó el Judicatura transitorio, sino que debió haber sido destituido por tener empresas offshore mientras desempeñaba cargo público. Y recuerda que antes de eso él era parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esos no pueden ser los referentes éticos del país cuando están escondiendo sus fortunas en fideicomisos, en empresas de papel, en paraísos fiscales y que luego se terminan descubriendo por revelaciones de filtraciones de los offshore leaks, de los consorcios de periodistas internacionales. Entonces, eso es un elemento que habla mal de él. Pero también habla de quienes lo nominan, pues. Porque si es que ni siquiera ponen en Google el nombre de quién están nominando para verificar si está en las listas de los paraísos fiscales, habla muy mal de, primero, no sé, su capacidad, su ineptitud, en no poder hacer eso, lo que se llama debida diligencia, o, por otro lado, también simplemente ignorar y ser negligente. Pero quien lo nomina, habrás escuchado cuando el tema de los INA Papers y el presidente Moreno dice que ese es un tema de su hermano y su hermano tenía una deuda por cobrar y quien le pagó le paga a través de un paraíso fiscal. Y dice Moreno, dice, mi hermano no es funcionario público, así que no hay ningún problema que tenga fondos en un paraíso fiscal. ¿Cómo habrá sido el tamaño de la deuda que necesitan, le pagan a través de un paraíso fiscal? Y el mismo presidente Moreno no encuentra un problema tener fondos en un paraíso fiscal. Y uno se pregunta, ¿cuál es la razón fundamental para tener los fondos en el paraíso fiscal? Para evadir. Por supuesto. No pagar impuestos. Y si no pagas impuestos en un país que está ávido de inversión social, estás quitando oportunidades de educación, de asistencia en salud, a mucha gente, si tú tienes tus recursos en un paraíso fiscal. Que el presidente Moreno no encuentre un conflicto en eso explica también al tipo de personajes que se nominan, ¿no? Claro, mira Javier, qué bien que topas el tema este de la deuda del hermano, del amigo de Moreno y que resulta que todos eran amigos de él. Pero, mire, yo estoy haciendo mi doctorado en economía financiera, así que sobre finanzas sí creo que sea un poquito y puedo aportar a la ciudadanía. Hay que agarrarse de lo que dice Moreno de que era una deuda entre el señor Macías y el señor Edwin Moreno. Porque el repago de la deuda significa que hubo un préstamo original, pues. O sea, para que tenga que supuestamente devolverle la deuda a través de un repago en esta offshore, primero Edwin Moreno debe haberle prestado. Entonces, eso significa que así como supuestamente hay una transacción de Macías a Moreno, hay que encontrar la transacción de Moreno a Macías. Y esa no está reportada en ningún lado. En el Banco Central hay que reportar toda la deuda externa privada y esa no está ahí. Hay que analizar la declaración patrimonial de Moreno porque si él tenía un préstamo vigente es una cuenta por cobrar que tiene que registrarse en los activos del señor Edwin Moreno. ¿Y dónde está eso? Tampoco. Entonces, esa mentira es muy fácil de desarmar simplemente haciendo un análisis de lógica contable de un préstamo, ¿no es cierto? Un préstamo cuando se repaga, primero debe haber sido otorgado. Y no lo otorgó afuera, lo otorgó en el país donde está esa transacción. Y espero que en la indagación que tiene abierta la Fiscalía puedan tener a un perito contador básico que simplemente siguiendo las declaraciones públicas del propio presidente de la República determinen que eso muy probablemente sea una falsedad. Fue una digresión y volvamos entonces al tema principal. ¿Qué otros elementos de esta comisión auditora? Tiene un nombre especial que se me está escapando ahorita. Es una veeduría. La veeduría, la veeduría. Ya hablamos de Merlo. ¿Quiénes más estaban? Mira, ahí estuvo Alfredo Corral, un ex-contralor también de la época de la partidocracia. Estuvo León Roldós, quien fue varias veces candidato a la presidencia de la República. Conocido abogado de la banca ecuatoriana, de varios bancos en el Ecuador. Y que evidentemente se generaba un conflicto de interés. Porque esta auditoría lo que buscaba era analizar las deudas del Estado ecuatoriano y parte de los acreedores son los banqueros, son la banca. Entonces, si tú pones ahí un abogado de la banca, obviamente hay conflicto. Juez y parte, ¿no? Juez y parte. Tenemos a Mariana Yepes, exfiscal, también de la época de la partidocracia. Ana Abril, exfueza de la Corte Suprema. Pero ahí vienen otros nombres interesantes. Patricio Alarcón, actual presidente de la Cámara de Comercio de Quito, como veedor de la auditoría de la deuda. ¿De acuerdo? Cuando se hizo la comisión de auditoría de la deuda externa ecuatoriana en el año 2008. Y que permitió semejante informe y que permitió renegociar tramos de esa deuda externa y que se dieron de baja, que se pudieron renegociar y liberó recursos para inversión social. Absolutamente. Ocho mil millones de dólares ahorros en flujos. Cuando se habla de dónde salió la plata para la inversión pública, para las obras que se hizo en la década de la Revolución Ciudadana, apenas ocho mil se deben a la renegociación de la deuda en términos de ahorro de flujos financieros. Entonces, pero bueno, en esa comisión se tenía a académicos internacionales estudiosos de la deuda que podían efectivamente aportar a un análisis. Pero, ¿cuál es el mérito en que ser presidente de la Cámara de Comercio para participar en la veeduría? Eso evidentemente revela que tenía intenciones políticas. Ya vamos a hablar de otro personaje, pero Ramiro Crespo para mí es un personaje clave en la veeduría. Yo creo que él realmente fue uno de los que estaba diseñando este cambio en el modelo de financiamiento del Estado. Ramiro Crespo tiene una casa de valores, un banco de inversión dentro del Ecuador. Básicamente su negocio es la especulación en el mercado de valores, compra y vende, papeles, incluyendo papeles del Estado ecuatoriano. Y también tiene una offshore en el exterior que se dedica a lo mismo. Además es asesor de varios bancos transnacionales que compran papeles del Estado ecuatoriano. Entonces, el hecho de que un personaje así, tan vinculado como tenedor de la deuda, del otro lado de la transacción, pueda ver información que era reservada, que era, tenía elementos básicamente de estrategia de negociación del Estado ecuatoriano, era extremadamente revelador de lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Entonces, él hasta ahora se mantiene como asesor informal del presidente Moreno, se reúne con las autoridades económicas con frecuencia, muchas veces esas reuniones hasta las publican en el Twitter y por eso nos hemos entrado en el observatorio. Y además, él organizó un foro, el más reciente foro, en donde Moreno fue a Washington luego de la entrega de Assange a reportarse. Él organizó este foro allá en Washington a través de una institución que se llama El Diálogo Interamericano. Entonces, que este personaje haya estado ahí, un panqueo de inversión, un especulador de bonos en la hereduría, es realmente un conflicto de interés enorme y habla muy mal de la conformación. Otro nombre es Roberto Aspiazio, director del Comité Empresarial Ecuatoriano. Insisto, ¿cuál mérito tenía este señor en términos de experticia de la deuda para estar en una veeduría de esas características? Era evidentemente político. Bueno, Magdalena Barrero, ex ministra de Finanzas, luego también vinculada a bancos de inversión internacionales y Eduardo Valencia, expresidente de la CFN, pero también vinculado a los procesos de subletización de la deuda en su momento, en los años ochentas. Te has saltado a Pablo Dávalos. Me salté a Pablo Dávalos a propósito porque él estuvo en la comisión de esta veeduría, de la auditoría de la deuda, pero Pablo Dávalos es el único disidente de esta veeduría. Incluso en una entrevista contigo en este mismo espacio, en Palabra Suelta, él comenta que este proceso falso de sobreendeudamiento, esta narrativa que se creó, fue una artimaña básicamente para negociados alrededor del tema de la deuda externa. Y entiendo que Pablo Dávalos está absolutamente indignado con esta cuestión y obviamente se arrepiente de haber conformado esa veeduría. Él también ha dicho que rechazó la metodología adoptada, que era un poco, son palabras mías, no de él, tramposa, y que él prefería hacer una denuncia que ahí se habían añadido temas que no debían haber estado ahí. Por eso un poco de trampa en las conclusiones finales a las que llega esta veeduría. Sí, efectivamente, mira, yo estudié la metodología que publica el Fondo Monetario Internacional para el Cálculo de la Deuda. Y ahí se habla de la deuda consolidada como el método más eficiente para medir el resultado real del endeudamiento de una economía de un país frente a sus acreedores. Y ahí dice que hay que netear las deudas dentro del sector público. Y sin embargo, la Contraloría, porque es su método, decide aplicar otro cálculo para más satisfacer intencionalidad política. Tengo el dato, se me había escapado. Esa veeduría llegó a la conclusión que la deuda del país era de 65.700 millones de dólares. Entonces, si casi dos años después, un año y medio después, el propio ministro de Finanzas del gobierno actual llega a la conclusión de que 55.000 millones de dólares le mintieron al país. Por supuesto, sí. Esa es una mentira burda. Y yo no creo que fue inocente ni solo con intenciones de hacer un daño político, que pasa esto casi a ser un elemento secundario, a pesar de que incluso hay indagaciones penales al respecto que son ridículas. Pero la intención ahí lamentablemente tiene que ver con indicios de corrupción por parte de quienes les interesaba decir que la economía ecuatoriana estaba mal para subir el riesgo país, poder comprar bonos más baratos en el mercado. Y cuando se hagan los anuncios económicos como el más reciente de que la deuda no ha sido 60 y pico, si no bajas, ahí vuelve a bajar, sube el precio de los bonos y quién se llevó toda esa tajada del diferencial de los precios. Entonces, hay indicaciones. Hay tenedores, tú lo dijiste, ecuatorianos de esa mayoría. No hay que pensar en tenedores extranjeros solamente, sino ecuatorianos. No necesariamente son extranjeros. Que reciben información privilegiada y que juegan con eso. Y que formaban parte de la veeduría y que tenían acceso a eso. De hecho, Crespo comete, desde mi punto de vista, un enorme error que le puede costar mucho en el futuro cuando alguien realmente audite esto. Y él, en un informe privado a sus suscriptores, a sus clientes de la banca de inversión, él dice, no se preocupen, yo soy parte de la veeduría, lo que estamos haciendo ahorita es un bluff y luego toda la deuda se va a repagar. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Cuando se conforma esta veeduría, lo dice en un informe interno. La gente pensaba, en el exterior, ¿es parte de un bluff? Los especuladores en el exterior te niemían que esta nueva veeduría iba a ser la justificación para un nuevo default. Sí, claro. Entonces les dice, tranquilos, aquí nadie va a hacer default. Simplemente, no vamos a renegociar nada, 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 no se preocupe. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Ustedes como acreedores van a estar bien cuidados. Lo dice mientras era parte de la veeduría. Yo creo que eso tiene implicaciones enormes. Ojalá las autoridades económicas, legales, estudien, pero acá el crimen de cuello blanco que puede ser o aparentar ser un poco sofisticado no es estudiado ni investigado en el Ecuador. Con lenguaje críptico, no todos pueden abrir los códigos y encima más con unos medios que hacen de cómplice. Por supuesto. Porque ahora que estás en el Ecuador ¿has visto alguna publicación de algún medio que haga un análisis de estos medios? Me refiero a estos medios comerciales, los grandes medios que toque el tema, que hagan un análisis de lo que ha pasado. Esta noticia del ministro de Finanzas fijando en 55 mil millones es una noticia bomba. Porque como decíamos, alguien mintió y se trata de descubrir quién mintió. Otro dato. Lenín Moreno dijo al comienzo de su gobierno que la deuda estaba en 41 mil millones de dólares. Hoy está en 55 mil millones de dólares. Podríamos decir, y tú me corriges si mi inferencia está equivocada, que incrementó entonces él en 14 mil millones de dólares la deuda. Porque si era 41 y hoy está en 55, 14 mil de incremento. ¿Debería deberse obra pública para que se explique ese incremento? Porque está prohibido por ley que la uses para gasto corriente. Es solo para inversión. ¿Dónde está la inversión? Si en el país lo que más escasea, aparte del crecimiento, del desempleo, de la mendicidad, del empobrecimiento, lo que no se ve es la obra pública. Entonces, ¿en dónde están esos 14 mil millones de dólares, Andrés? Sí, mira, es una pena porque se ha, como digo, cambiado el modelo de financiamiento del Estado, en donde antes prevalecía con mucha fuerza la deuda interna. Es decir, que el propio Estado se financia a sí mismo y de esa manera mantener los ritmos de obra pública, inversión pública. Y ahora tenemos endeudamiento, uno, para pagar deuda y segundo, para la fuga de capitales. Es decir, están entrando los dólares, pero inmediatamente entran esos dólares, se le autoriza a la banca que pueda sacar los dólares al exterior. Sí, ha habido una acumulación enorme de dólares en el exterior que le preocupa al mismo FMI en sus informes del reciente acuerdo donde dicen aquí está habiendo una fuga de capitales enorme, tiene que hacer algo al respecto, pero no sugieren hacer nada al respecto. El Credit Suisse en sus informes también en el exterior dicen el dinero está saliendo del Ecuador. Entonces, eso es lo que explica que a pesar de que ha aumentado el endeudamiento y supuestamente han entrado dólares, no se ve obra porque la plata se ha fugado afuera. Y de hecho, el FMI contribuye a esto y el gobierno también porque en el acuerdo con el FMI ponen que si llega a haber nuevo endeudamiento en el mercado de capitales, lo tienen que tener depositado en el banco central por un lado y que el banco central lo tiene que tener depositado afuera en el exterior, no lo puede invertir dentro del país. Ahora, ¿esa no es una amenaza, no es una paradoja terrible porque no es una amenaza a la misma dolarización? Por supuesto, esto es muy grave para el país que esto esté ocurriendo porque están diseñando sistemáticamente, es decir, no es un accidente, está construido un esquema para vaciar de liquidez a la economía, mandarla al exterior, que no sirva para estimular la actividad económica interna. Por lo pronto, yo creo que el objetivo es lo que ellos dicen, hacer una devaluación interna, que es un término técnico y lo voy a explicar. A ver, devaluación interna básicamente significa reducir los salarios y los precios en la economía y lo estiman en más o menos el 31%. Dicen que la economía ecuatoriana tiene que desinflarse un 31% para estar al mismo nivel de los salarios en Perú y en Colombia. O sea, otra vez el trabajo subsidiando el capital. Por supuesto, no, como te digo, el capital afuera, pero acá tienen que bajar los suelos. ¿Y cómo logran eso? Paralizando la actividad económica, generando desempleo, precarizando el trabajo para que sea nominalmente o en términos reales como decimos los economistas porque cuando no tienes trabajo y te dicen te pago 30% menos bueno, aunque sea dame eso sin afiliarme al IE, etc. Esa es la forma que quieren hacer para supuestamente recuperar la competitividad. Pero, ¿qué me garantiza que no se les vaya de las manos algo así y que lo que buscan es este freno de la actividad económica no derive en una crisis de pagos del sistema financiero, etc.? Otra vez el capital por encima del ser humano. Sí, y por escrito. Por escrito, está por escrito que el dinero que venga del exterior no puede servir para estimular la actividad económica interna. Porque se les puede disparar otra vez el salario. Digamos, lo que quieren es disparar, es una expresión que acabo de utilizar, lo que quieren es más bien bajar el salario ecuatoriano, que lo consideran muy alto comparado con, como dijiste, con nuestros vecinos. Con nuestros vecinos, sí. Y eso nos hace incompetentes. Sí, falta de competitividad. Pero no es una suposición mía o una derivación mía a partir de las lecturas. Está escrito en los textos del acuerdo y está escrita en la carta de intención del gobierno que remite al Fondo Monetario Internacional. Que dicho sea de paso, lamentablemente, solo está disponible en inglés y el gobierno dice vayan a la página web y leen. Yo puedo leer inglés como tú dijiste al inicio, pero no es la situación en la que vivimos los ecuatorianos. Y discúlpame, pero en la Constitución ecuatoriana, el castellano es el idioma oficial de la República del Ecuador y los documentos públicos tienen que estar en ese idioma. Lo que pasa es que hemos llegado a estos niveles de subordinación, ¿no? En muchísimos aspectos, ¿no? Pero también estamos asistiendo al debate de pasar a las 12 horas laborales de trabajo. Es otra barbaridad la que estamos viviendo, Andrés. Has visto eso, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Qué significa eso? ¿Qué lectura haces tú? Mira, yo creo que realmente ahí lo que se apunta en la reforma y lo han dicho ya los sectores empresariales es a quitar el sábado como día de descanso, ¿no? Entonces, a veces puede ser hasta tentador a muchas personas que igual pasan 10 o 12 horas fuera de casa decir, miren, ¿qué tal si solo trabajas de lunes a jueves un poco más de horas y ya tienes cumplidas tus 40 horas? Yo he hablado con personas que me dicen pues se me suena súper racional, yo quiero tener el viernes libre y pasar con mi familia, salir de paseo, etcétera, pero lo que te dicen es de 3 a 6 días y lo que realmente están apuntando es que trabajes los 6 días de la semana y ahí está el truco y yo creo que si todos evaluamos si queremos trabajar 6 días aunque sean menos horas preferimos trabajar un poquito más pero los 5 entonces a mí en la reforma laboral en la parte de las horas me parece que a lo que apuntan es al sábado es al sábado y de eso hay que tener más bien más cuidado porque que tengamos fin de semana es importante no sólo en términos de los derechos laborales sino del tejido familiar comunitario mismo o sea imagínate cómo se va a minar la actividad familiar si es que no se tienen por lo menos esos 2 días de descanso eso puede tener impactos fuertes ¿por qué no se atreve el Fondo Monetario Internacional sugerir y plantear estas cosas a otros países en Europa por ejemplo que incluso están hablando de reducir la jornada de 40 horas semanales hay países que están hablando de 35 horas semanales a nosotros todo lo contrario si realmente es un poco inverosímil que se quiera plantear eso en nuestro país pero lo más triste es que tiene posibilidad de ser aprobado tiene posibilidad de ser aprobado y aún más triste es que no vemos pues una reacción contundente de la sociedad ecuatoriana que diga oigan díjense de cosas son las subordinaciones ¿no? tú estás ahora en una situación solo para efectos de esta conversación digo privilegiada ¿no? privilegiada porque estás viendo desde afuera al Ecuador porque lo estás viendo estás atento y de repente te acercas al Ecuador y eso te da una visión digo ahí privilegiada cuando vuelves al Ecuador percibes el incremento del desempleo ves más mendicidad en las calles ¿qué ves tú en el Ecuador cuando regresas al Ecuador? Sí, mira el primer impacto que yo tuve fue una disminución considerable de la actividad económica ¿no? o sea los centros comerciales los restaurantes no están con el mismo volumen de gente que al que yo estaba acostumbrado antes cuando salí del país antes decían ponerte un restaurante es el mejor negocio así pequeño ¿no? de escala familiar o de pyme y ahora veo que no hay ese movimiento que existía antes ¿no? las cifras nos dicen efectivamente que hay más de medio millón más de personas que han pasado a la pobreza yo estudio que hay un recorte de casi 60 mil recortes de bonos a personas de la tercera edad y de bonos de desarrollo humano cuando Lending Moreno ofrecía aumentar eso y efectivamente la mendicidad se puede ver no solo acá porque también me he dado vueltas por alrededor de la provincia y si hay más mendicidad y el tema de la jubilación que también se quiere meter mano en la jubilación por ejemplo los familiares del afiliado no deben de ser atendidos por el seguro social por ejemplo si imagínate están yendo directamente en contra del sentido común por un lado y segundo bueno ya eso pueden hacerlo pero está en la constitución que tenemos que tender hacia la seguridad social universal es decir tenemos que llegar a poder ojalá todos los ecuatorianos tengamos seguridad social y no se siga pensando esto como una cuestión meramente contable estamos hablando de los derechos humanos de los ecuatorianos y más bien yo he escrito necesitamos cambiar esta orientación triste que está teniendo el país actualmente hacia la supresión de los derechos más bien hacia retomar esa senda de crecimiento económico transformación productiva generación de una base material para garantizar derechos humanos estuvo aquí de paso le bastaron pocas horas al vicepresidente de eeuu el señor mike pence y parece ser que la agenda que trajo se ha ido cumpliendo rigurosamente y eso demanda unos niveles increíbles de subordinación del ecuador a esa visión del mundo porque por otro lado cuando estamos grabando este programa hoy mismo nos enteramos que ya el ministro del interior del reino unido ha firmado la orden de extradición de julian assange es un golpe durísimo dolorosísimo nos importa muy poco esta emblemática figura del asilo sobre todo para nosotros los latinoamericanos claro que eso no es suficiente que el ministro del interior firme la orden de extradición deberá pronunciarse la corte del reino unido así que probablemente algunos meses más de debate alrededor de este tema habrá allá pero la cuestión es que hemos cumplido otra de las cosas que nos vinieron a exigir extraditar a julian assange tú cómo te sientes frente a eso a mí eso me genera una enorme tristeza porque este es uno de estos elementos que nos va a perseguir durante décadas seguramente el estigma por supuesto imagínate haber pasado de conceder el asilo al que es evidentemente un héroe a escala planetaria nadie se había atrevido a hacer algo así y además con tanta claridad con tanta contundencia y utilizando las tecnologías que permiten darle esa contundencia a la actualidad revelar la forma más grotesca de abuso de violencia de la época moderna en la que vivimos haberle dado el asilo era un gesto vanguardista que nos ponía en un espacio privilegiado en la historia del planeta para la civilización y tener que llegar a estos manejos donde incluso se quieren regar sus pertenencias íntimas a los Estados Unidos es degradante hay el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura que es terriblemente contundente no hay personaje en los recientes 20 años sometido a tales niveles de tortura psicológica como Julian Assange y señala este relator que los medios ecuatorianos por supuesto no han dado cuenta de ese informe no lo van a publicar simplemente señala a Estados Unidos al Reino Unido y lamentablemente al Ecuador ahora estamos en esas listas no en las otras en esa otra donde protegíamos a alguien amenazado con su propia vida ahora estamos en esa situación Andrés es triste que estas noticias y estas acciones reivindican mucho la política exterior ecuatoriana de la revolución ciudadana la que está en la constitución de Montecristi porque demuestran que efectivamente la decisión de darle el asilo fue la correcta pero aquí yo nuevamente ojalá la historia sepa juzgar adecuadamente pero no solo la historia sino las fuerzas digamos la función judicial en su momento porque hay un detalle que no se ha analizado mucho sobre este caso Javier ¿cuál es? y es que cuando va la fiscalía ecuatoriana a la embajada nuestra en Londres a recoger las pertenencias íntimas de Yolian Assange ponen que el número de la indagación previa sobre la cual hacen esa requisición de sus pertenencias es número número tal guión 18 eso quiere decir que ese pedido de asistencia penal de los Estados Unidos viene desde el año pasado es decir no era una cuestión nueva y eso viola la propia esencia del asilo en donde la parte perseguidora le pide al que concede el asilo que le dé asistencia sobre el asilado eso es gravísimo hay todo un reportaje en esa línea de la revista mexicana proceso que habla de eso precisamente que ya el Ecuador en el 18 en 2018 embajadores de Ecuador en Europa ya estaban negociando con Estados Unidos todo esto y sin embargo lo hicieron a espaldas de la sociedad ecuatoriana eso confirma lo que tú acabas de decir sí es muy grave es muy grave y que la fiscalía se haya prestado para eso eso requiere investigación interna dentro de la misma fiscalía y obviamente todos los poderes públicos pero esto está también relacionado con el tema de endeudamiento ¿sabes? hay una publicación de una de un de un periódico londinense que indica que mucho antes de que esto ocurra todavía en el 2018 que el canje era el préstamo del FMI a cambio de entregar a Sánchez a los Estados Unidos ¿por qué? porque tú sabes el FMI Estados Unidos tiene poder de veto es decir Estados Unidos tiene más del 15% de los votos cerca del 17% pero para tomar decisiones en el fondo se necesitan el 85% de los votos significa que Estados Unidos decide lo que pase entonces es casi un apéndice del departamento del tesoro estadounidense ¿no? entonces ese canje es también medio grosero ¿no? o sea plata por la vida de un ser humano lo denuncia la familia de Assange lo denuncia ahora Pamela Anderson quien se ha vuelto una activista muy importante creo que yo hay que ponerle mucha atención a lo que ella está habría que seguir a Lady Gaga también porque ella lo visitó a Julian Assange Slavos Iseg Novchomsky Yanis Varoufakis mucha gente de alto prestigio internacional está revelando este mismo dato y acá no le damos la suficiente importancia y el tema es que así como se negoció la entrega de Assange en el año mismo 2018 no es una cosa de este año también se negoció el acuerdo con el FMI mucho antes de que entre en vigencia y lo revela un recientemente filtrado contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo que dice para que el banco preste se tienen que cumplir las condiciones previas con el FMI ¿cuáles son esas condiciones previas? además de lo que está publicado dice subir los combustibles despidos masivos y prohibir que el banco central le finance al estado ecuatoriano entonces eso ya estaba vigente y por eso esas medidas se toman en diciembre del 2018 cuando el acuerdo recién se anuncia en febrero del 2019 eficientes alumnos expertos en subordinación ¿no? porque el acuerdo también traía o esa visita esa lista de tareas que nos trajeron yo he hablado del vicepresidente Pence incluía lo de Venezuela e incluía lo de Chevron que también estaba en esa agenda yo sé que más espacio tenemos que dedicarle al tema de la deuda ya se lo hemos dedicado pero como eres un lector atento otro drama que estamos viviendo es el drama de este ciudadano sueco Olavini ya hubo una declaración de tanto Moreno como de Romo la ministra del interior la ministra del interior habla de indicios no habla de delitos pero este ciudadano sueco está ya más de 60 días preso los indicios son amigo de Julian Assange ha viajado mucho a visitarlo a Julian Assange su cuenta de internet es demasiado demasiado alta y a mí me llama mucho la atención porque la ministra Romo que tú la debes recordar perfectamente bien debe ser un poco contemporánea tuya digo en cuanto a edades no ha ido mayor ella es mayor acaba de cumplir creo que 40 años según la declaración ella dice soy una me llamo tal soy soltera tengo 40 años ella con otro grupo de jóvenes hace 15 años irrumpieron con esto de la ruptura de los 25 e hicieron una pregunta ¿quién jodió al país? recuerdas ahora provoca devolverle la pregunta y decirle a ella ¿quién está jodiendo al país? su actuación en la asamblea de Montecristi era una actuación garantista de los derechos de las personas y ahora le importa un comino este ciudadano sueco más de 60 días preso y según su declaración con pequeños indicios o con indicios y no hay el señalamiento de un delito yo sé que esto no es Fondo Monetario Internacional o quizá tú le encuentras unos links unos vínculos pero ¿tú qué opinas de esto? mira aquí alrededor de esto lamentablemente están directamente intereses geopolíticos y no es no es mi intención llevar todo al modelino financiero pero ella auspició directamente a dos importantes autoridades del ámbito financiero últimamente a la actual superintendenta de bancos fue auspiciada con ella el consejo de participación de Trujillo le rechazó dos veces ese nombre y sin embargo después la nombraron a la tercera fue puesta y nominada y promovida por María Paula Romo el nombre es Ruda Reyes la actual superintendente de bancos fue promovida por María Paula Romo en sus redes sociales no es ningún hecho escondido esto es público y evidente pero también a otro personaje muy importante que ahora es nuestra delegada del Ecuador al Banco Interamericano de Desarrollo que Rosa Matilde Guerra también coorganizó el evento con Ramiro Crespo allá en Washington entonces esta reorientación de Paula Romo la ruptura etcétera hacia el capital financiero no es menor incluso ella ha anunciado y lo ha anunciado también el líder de Creo Guillermo Lazo que ella es la interlocutora ella es la el vínculo para poder generar esta relación es que en el acuerdo de los 10 puntos que Creo tiene con el gobierno que lo reconocieron las partes Creo dice no pueden tocar a María Paula Romo porque ella es nuestro vínculo mira esto demuestra esa orientación hacia el capital financiero que es quien está ahorita realmente decidiendo los destinos del país entonces que haya pasado de ser parte de una constituyente garantista a terminar siendo una mera ficha más del capital financiero y que se perderá en la falta de trascendencia como por ejemplo ahora Ana Lucía Arnijos quien trabaja en Washington con quien se reunió Moreno cuando estuvo en Washington es el destino que le espera a María Paula Romo yo te lo garantizo que va a terminar escudándose en Washington en alguno de estos organismos internacionales cuando culmine su nefasto paso por la burocracia ecuatoriana y que su actuación en la constituyente de Montecristi que respondió a sus 28 años a esa edad era la que tenía cuando estaba en Montecristi y que ese personaje ya no existe que estamos ante otra personaje político que ya no cree en los derechos de las personas que era lo que más se defendía y por eso es capaz de sostener preso a un ciudadano frente al cual solo tienen indicios según su propia declaración ¿no? Sí, sí, sí es realmente lamentable eso yo no llegué a conocerla mucho ni en profundidad pero lo que juzgo es sus comportamientos de hoy ¿no? que su declaración en el caso de Olavini es vergonzosa todos sabemos que ella dijo mucho más de lo que supuestamente reporta en su declaración la de Moreno es más triste todavía porque cuando fue a Washington dijo que su equipo que no había equipo de artes marciales y que solo había equipo para hackeo y ahora se olvida que declaró eso Moreno y no lo menciona en el caso ni siquiera tuvieron la valentía de ir a la fiscalía y dar un testimonio verbal admitir preguntas sino simplemente mandaron una carta por escrito y eso muestra que están escondiéndose que han cometido realmente una violación entre los derechos humanos de Ciudadanos Olavini Andrés vamos cerrando agradecerte siempre por esta predisposición volverás a México seguirás metido en los libros pero prestándole atención al Ecuador también hay esta filósofa estadounidense Marta Nussbaum y ella tiene un libro me imagino que tú habrás leído mucho de eso en donde nos vuelve a llamar la atención sobre esto de vivir felices porque el PIB está creciendo el Producto Interno Bruto está creciendo un ejemplo clarísimo de eso es Perú por ejemplo en la región América Latina si el PIB de Perú ha crecido pero la cuestión siempre será y como estamos mirando casa adentro cómo se reparte ese Producto Interno Bruto por qué crece el Producto Interno Bruto pero también la pobreza mira el Producto Interno Bruto es un método contable nada más para medir supuestamente el nivel de actividad económica pero ha sido ya demostrado por Nussbaum pero también por incluso académicos ecuatorianos que conformaron varias comisiones de investigación sobre la metodología de la contabilidad de las estadísticas la comisión FITUCI en Francia el propio Sarkozy conformó una comisión para estudiar el PIB o la comisión liderada por Stiglitz y otras iniciativas de las Naciones Unidas y tiene tantos problemas tantos problemas algunos simples como por ejemplo que si yo tengo una empleada doméstica y le pago una remuneración y luego me caso con la empleada doméstica el PIB baja ¿por qué? porque es una transacción dentro del hogar y ya no una transacción de mercado pero la actividad que realiza la persona sigue siendo la misma y eso te hace reflexionar mucho sobre la economía del cuidado toda esa actividad productiva pero también no mercantil que se realiza en el seno del hogar que no está contabilizada para nada y el Ecuador hizo un estudio en la época de la Revolución Ciudadana sobre esto donde la economía del cuidado llegaba más o menos el 15% del PIB dependiendo como se lo valore otro elemento es la depredación de la naturaleza o sea cortar un árbol y venderlo aumenta el PIB pero el hecho de que destruyas ese capital natural el patrimonio de la naturaleza eso no no disminuye el PIB o la extracción del petróleo si aumenta el PIB o también lo que nos han de hacer Andrés se elimina el impuesto el impuesto verde para la matriculación vehicular apuntaba eso a cuidar a la naturaleza se hizo plan renova no puede seguir con los autos chatarra contaminando la naturaleza bueno eso se elimina ya se eliminó se elimina el impuesto el impuesto verde porque hay gente pobre que no puede cambiarse cambiar de auto y entonces sigan no más contaminando seguramente podrán sostener su actividad económica pero cada vez más estamos amenazando a la naturaleza ya no tenemos esos cuidados pero mira la buena parte de la recaudación del impuesto verde ni siquiera es la gente pobre que no puede renovar su auto es a la gente rica que tiene motores más grandes y si hubieran querido corregir el problema de la gente pobre hubieran anunciado vamos a corregir el impuesto verde para no afectar a la gente pobre pero las propias declaraciones de Moreno dicen no lo que pasa es que está afectando mucho al patrimonio y quien tiene más patrimonio en el país pues el pobre o el rico entonces que esas sean justificaciones bueno ya estamos en una situación bastante lamentable en esa dirección en términos generales que tú que mides las cosas si te atreves a hacer una medición ¿cuántos años calculas tú que hemos retrocedido? bueno no es tan difícil el ejercicio porque en la proyección que se plantea y en los análisis que se plantea en la proyección del propio Ministerio de Economía y Finanzas dice que vamos a tener cinco años de estancamiento es decir desde el 2018 hasta la fecha cinco años de estancamiento en PIB per cápita que es una medición no perfecta ni nada pero nos dice básicamente vamos a estar paralizados ahí cinco años y el mundo ve eso con tristeza también porque dicen el Ecuador que iba creciendo a esas tasas y el fondo mismo dice si el gobierno ecuatoriano hubiera mantenido los ritmos de inversión pública de la época de Rafael Correa la economía ecuatoriana hubiera crecido entre el 5 y el 8% y ahora estamos creciendo al cero o incluso negativo peor lo que dice la Cepal que es todavía más dramático el pronóstico de la Cepal si todos están ajustando hacia abajo las tasas demuestra que efectivamente la estrategia de paralizar la actividad económica está funcionando no es un episodio que pasó porque está algo mal en la coyuntura mundial no para nada para nada es una crisis o recesión autoinducida autoprovocada por las políticas de este gobierno y eso tiene que ser denunciado a escala nacional y en todos los espacios y en eso tienes una coincidencia con Pablo Dávalo porque él también sostuvo eso todo esto está siendo inducido no es real la crisis está siendo manejada la crisis para inducirla simplemente con otros objetivos económicos así es y no es como te digo una teoría de la conspiración está por escrito que ese es el objetivo ralentizar la actividad económica en nuestro país con las consecuencias sociales que eso tiene eso es lo más duro no importan las consecuencias sociales en estos objetivos económicos ahí hay una enorme perversidad se puede ser muy perverso cuando se maneja la economía claro mira yo siempre recuerdo con mucha ilusión cuando yo todavía no formaba parte del proyecto de la revolución ciudadana pero Correa se posesiona el 15 de enero del 2007 y a la semana el entonces ministro de economía y finanzas que era Ricardo Pateño fue el primer ministro de economía de Correa cambia la página web del ministerio en la primera semana y mientras antes en el ministerio de economía y finanzas había un se llama ticker que es una especie de cuadrito que recorre con datos de la economía etcétera ahí había el riesgo país y cuando llega el recuerdo Pateño al ministerio le cambia ese ticker de donde pasaba el indicador de riesgo país empieza y pone el índice de desarrollo humano entonces decía yo o sea un cambio tan chiquito pero tan simbólico de cuáles son ahora nuestras prioridades como Ecuador no el riesgo país o el indicador del sub y baja de Wall Street lo que nos interesa es qué tan alto vamos a lograr en términos de nuestro índice de desarrollo humano qué prioridad tiene ahora para nosotros luchar contra la desigualdad reducir la pobreza generar garantía de derechos coberturas sociales acceso a los servicios públicos la salud etcétera estuvimos equivocados Nueva Zelanda un país muy avanzado progresista en su filosofía política y de gestión de gobierno acaba de lanzar este año 2019 el primer presupuesto público ya no con la categoría contable del Fondo Monetario Internacional sino adivina con las categorías del buen vivir en Nueva Zelanda y dicen así es como ahora vamos a organizar nuestras finanzas públicas alrededor del buen vivir de los neozelandeses el buen vivir ¿no? el buen vivir claro los neozelandeses tienen también población indígena bien importante claro que son rubios y blanquísimos y ojos azules pero son indígenas neozelandeses y entonces incorporan estos conceptos que nosotros los teníamos incorporados están ahí yo creo que la constitución de Montecristi marca un hito en la historia de la humanidad junto quizás con la constitución boliviana son dos trabajos preciosos de la humanidad de poder recoger ahí muchas aspiraciones de los pueblos del mundo ¿no? y hay que seguir luchando para preservarla para que si es que hay que perfeccionarla la perfeccionamos pero su esencia tiene que mantenerse ahí y lamentablemente el buen vivir es algo que ha sido atacado también como categoría ¿no? han querido destruir el símbolo del buen vivir cuando es un elemento movilizador muy potente que va más allá pues del crecimiento del sube y baja de la contabilidad se va alrededor de la garantía plena de nuestros derechos humanos y de la armonía con la naturaleza pero también entre nosotros mismos gracias Andrés por haber estado aquí con nosotros muchas gracias Javier ha sido un placer Andrés Arauz aquí en Palabra Suelta siempre al final a usted le agradecemos la compañía pásenla bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!